Siete de la mañana con treinta y siete minutos, las siete con treinta y siete, y nos vamos hasta el puerto de Progreso. Ahí está Óscar Pérez, a quien le damos los buenos días desde Progreso hoy. Buenos días, buenos días, Wendy, pues te informo que la presencia de una zona de inestabilidad sobre la península generó lluvias en este puerto por segundo día consecutivo, dejando calles y avenidas totalmente encharcadas. En la zona turística, los visitantes extranjeros que llegaron a bordo del crucero Carnival Briz, fueron sorprendidos por una repentina turbonada que los obligó a resguardarse y abandonar la zona de playa, lo mismo que a comerciantes y prestadores de servicios. Tras el paso del temporal, alrededor de las cuatro de la tarde, la playa quedó prácticamente desierta. El crucero turístico retornó a las seis de la tarde, rumbo a su puerto de destino. Autoridades pronosticaron que las lluvias y tormentas continuarán en todas la región, por lo que es importante que todos los habitantes de este puerto y de Yucatán en general estén preparados frente a los efectos del mal tiempo. Por otra parte, te informo, Wendy, que la empresa Prolimpia encargada de la recoja de basura en este puerto ha modificado sus horarios de servicio en la zona del centro y el sector comercio. Esto como parte de la reorganización que está implementando el nuevo director, Emilio Góngora Ortegón. Según se informó, la recoja en la zona comercial comenzará a partir de las dos de la tarde, todos los días, con el fin de regularizar la atención a comercios, oficinas y restaurantes, entre otros. Antes el servicio, podemos recordar que se realizaba todas las mañanas, pero ahora estarán destinando las unidades para las colonias y comisarías para mejorar la atención. La empresa exhortó a los usuarios a tomar en cuenta el nuevo horario para tener listas sus bolsas de basura a las puertas de sus predios. También te comento que autoridades educativas confirmaron que en progreso, pues fue escasa la participación de estudiantes en este regreso seguro a clases, pues de doce mil estudiantes registrados en todo el municipio, en los diferentes niveles escolares, pues apenas unos dos mil trescientos se encuentran tomando clases presenciales. Lo anterior, según se averiguó entre autoridades educativas de nivel básico, medio y superior, las cuales reportaron que en nivel primaria solo están tomando clases alrededor de novecientos estudiantes de forma presencial, de un total de cinco mil setecientos cincuenta alumnos que hay registrados en las veintidós primarias del municipio. En nivel secundaria, por ejemplo, unos seiscientos alumnos están tomando clases presenciales. En el caso del COBAY, pues donde tienen mil trescientos setenta alumnos, apenas trescientos alumnos aproximadamente están tomando clases presenciales, esto incluyendo a tanto al turno matutino como el vespertino. En el caso del tecnológico de progreso, unos doscientos cincuenta alumnos de más de mil registrados son los que están asistiendo de manera presencial, los otros lo están haciendo en modalidad en línea. Esto nos da un panorama de alguna forma de cómo ha sido el regreso a clases en este puerto de progreso, donde es evidente que la gran mayoría de los estudiantes, los padres de familia, pues han optado por no asistir de forma presencial a las aulas. Mientras tanto, pues la gran mayoría está tomando clases a distancia con asesoría de maestros, pues con el gran compromiso, gran compromiso de los padres de familia, quienes a final de cuentas, en el caso de los niveles básicos, pues son los que terminan cumpliendo y guiando la enseñanza de sus hijos en los hogares de este puerto. Pues por último, te informo que pues también hoy continuó la aplicación de vacunas a jóvenes de dieciocho a veintinueve años, la vacuna Sinovac en este puerto, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en el mero centro de progreso, frente al mercado. Les recordamos a todos que esta campaña concluye el próximo viernes y los que requieran de la dosis deben de acudir con el comprobante de su primera vacuna y su credencial para votar con fotografía. Este es el reporte, Wendy, buenos días. Buenos días, Oscar, saludos hasta progreso con toda la la información. Son las siete de la mañana con por la� de la ciudad.